Esto es una muestra que cuando hay voluntad para hacer bien las cosas, se pueden hacer. Por esa razón, policías, de todas las jerarquías de hoy, ustedes son los forjadores del futuro de esta institución. Y ante la difícil y compleja función que están obligados a cumplir, el reto es de ustedes mantener y fortalecer la transformación policial. Las familias de todos los guatemaltecos, se los agradeceremos. El presidente de la República y el ministro de Gobernación dieron a conocer el nuevo uniforme de la Policía Nacional Civil e hicieron entrega de un nuevo lote de motocicletas, chalecos blindados y otros vehículos policiales como parte de los avances de la Estrategia de Transformación Policial. Gobierno de Guatemala